El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dando cumplimiento a la meta fijada por el Plan Nacional de Desarrollo, la cual consiste en instalar mil zonas Wi-Fi públicos gratuitas a lo largo del territorio nacional, suscribió con ETB el contrato interadministrativo 682 de 2016, que encierra básicamente la instalación y puesta en marcha de 44 zonas Wi-Fi en capitales de departamentos y en la segunda ciudad de mayor índice poblacional. Para instalar una zona Wi-Fi gratis para la gente, el primer paso que se debe hacer es realizar un estudio de campo. Ese estudio de campo se hace validando la zona específica donde se va a instalar el Wi-Fi. ¿Qué se valida? Se valida los puntos donde van a estar cada uno de los APs o de los access points que irradian la zona y se verifica todas las condiciones de energía, todas las condiciones de seguridad, se verifica la conectividad de la zona. ¿Qué es el Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Qué es el Ministerio de Telecomunicaciones? Importante resaltar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no solo ha suscrito con ETB para las 44 zonas, sino que hemos adelantado acercamientos y hemos suscrito entre contratos y convenios con diferentes operadores públicos de telecomunicaciones, como lo son UNEPM Telecomunicaciones, EMTEL, ERT, TELEBUCARAMANGA, METROTEL, entre otros. Buscando con esto cumplir la meta impartida por el Plan Nacional de Desarrollo para la implementación y puesta en marcha de las mil zonas wifi público gratuitas a lo largo del territorio nacional. Para instalar la zona entonces empezamos a colocar todos los racks con los equipos, con el router, el firewall y empezamos toda la conexión de los APs en cada uno de los postes. Con todos los puntos listos, coordinamos con la empresa de energía para que vengan y nos hagan toda la energización de la zona. Una vez ya con las zonas energizadas, procedemos a realizar todas las pruebas técnicas, todas las validaciones, a verificar que la zona esté navegando por completo y ya instalada en su totalidad la zona y funcionando, hacemos la entrega final de esta zona wifi a la interventoría. La labor de la interventoría es velar porque se cumplan con todos los parámetros establecidos por el Ministerio de las Telecomunicaciones para la instalación y promoción del proyecto de zonas wifi para la gente y garantizar de que se cumplan los niveles de calidad de la zona, que sea una zona apta para la navegación de cualquier tipo de usuario, que tenga una restricción de ciertas páginas como páginas pornográficas, que no se puedan hacer transacciones bancarias a través del uso de esta red wifi para que su uso como tal busque el beneficio como tal de las personas, busque llegar con información de buena calidad al usuario final.